Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, dijo que desde la institución ya se están preparando para dar cobertura al Plan Verano 2022, que según cifras gubernamentales moviliza a unas dos millones de personas a nivel nacional hasta los distintos centros turísticos. Dos millones de personas se mueven generalmente en lo que es el plan. Sí, en este periodo de Semana Santa viene la familia y luego es movilizativo. Esto te mueve actividades económicas, ¿verdad? Porque garantizas actividades, los movimientos de las actividades económicas, garantizas la libre circulación y las carreteras seguras a los diferentes destinos turísticos. Más de 84 destinos turísticos tenemos nosotros que le garantizan la libre circulación, el viaje seguro, ¿verdad? Que va a depender de nosotros y va a depender de ellos también. Garantizamos todo lo que es actividades deportivas, actividades culturales, actividades religiosas y todo. Este verano es un verano lleno de alegría, lleno de ferias. Reyes asegura que el plan de cobertura se divide en tres etapas y lo realizan en coordinación con las demás instituciones. Estamos dándole la cobertura a todos los viacrucis, a todas las actividades religiosas, recreativas, deportivas, comerciales, etc. Y los sábados, ya desde el 31 de diciembre, nosotros hicimos un dispositivo porque se te garantiza que en las carreteras haya cobertura cuando hay mayor afluencia de visitantes a los destinos turísticos. Nuestro plan verano empezó desde diciembre, podríamos decir. Nosotros decimos el plan lo dividimos en tres etapas. El antes, el durante y el después. Entonces, en la etapa del antes, potenciar todas esas coordinaciones con todas las instituciones que están involucradas en el plan. ¿Con quién de la mano? Con Intur. ¿Con quién de la mano? Con los gobiernos municipales. ¿Con quién de la mano? Con el MISA, con el MTI. O sea, ahí vamos de la mano con todo en ese enfoque sistémico y en esa responsabilidad compartida. El destino que quieran, lo pueden hacer. Así es que ya nosotros inspeccionamos y hemos estado inspeccionando vehículos. Los vehículos a nivel de país, tanto el transporte colectivo lo estamos inspeccionando. Estamos en los principales puntos de los destinos turísticos. Ahí tenemos patrullas, ahí tenemos el radar, ahí tenemos también el alcoholímetro y estamos revisando el exceso de pasajeros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.